Ya, ya estamos en la línea telefónica, ya por fin, ¿quién contestó? Ah, mire, tenemos... Tenemos ya en la línea telefónica al director del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, Eliasín Salgado de La Paz, con quien conversaremos sobre unos temas, particularmente que este que le decíamos en esta denuncia ciudadana, así es que los saludo con gusto, profesor, maestro, casi paisano, Eliasín, buenos días. Vale, qué gusto me da siempre saludarte con mucho precio y reconocer tu liderazgo en materia de información. Gracias por tu amistad y tu cariño y aprovecho para saludar a la poderosa zona sur, poniente del estado. Muchas gracias a todos. Y gracias por la confianza, Eliasín, de contestarnos. Reconocemos esa responsabilidad de informar y me dicen que en este momento están en Cuautla con el tema de la vacuna, ¿es así? Sí, efectivamente, quiero comentarte que a partir del miércoles 15 y hasta el viernes 17 de febrero se efectuarán estas jornadas de inmunización dirigidas exclusivamente a alumnas y alumnos de nivel preescolar y primaria con la vacuna Pfizer pediátrica, es decir, de niñas de 5 a 11 años de edad y esa estrategia es coordinada por el IEVEN, por el IMSS, Morelos, la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud Morelos y tendrá como sedes 15 preescolares y 23 primarias de los municipios de Cuernavaca, Jutepec, Yautepec, Temisco, Xochitlpec, Cuautla, Emiliano Zapata, Azochiapan, Ayala y Tepoztlán. Te quiero comentar, Vare, que el objetivo es acercar a la comunidad educativa el biológico pediátrico para, como te comentaba, niñas de 5 a 11 años de edad y fundamental en la disminución de la incidencia de cuadros graves y hospitalizaciones por coronavirus. Esas acciones se suman a la campaña de vacunación al Magisterio y a la entrega de insumos sanitarios en escuelas por casi 76 millones de pesos que el gobernador Cuauhtémoc Blanco nos apoyó. Cabe recordar que es indispensable entregar la hoja de corresponsabilidad firmada por mamá o papá o tutor y presentar el expediente de vacunación del estudiante descargable en mivacuna.salud.gov.mx Lo hacemos con emoción, lo hacemos con compromiso, sabedores de que es en beneficio de las niñas, niños y adolescentes que es lo más sagrado que puede tener una sociedad. Lo hemos dicho aquí, Leacín, efectivamente estaba baja el porcentaje de vacunación en niños y que pedíamos también que no olviden que las vacunas nos han salvado muchas enfermedades, no solamente de la COVID, hoy también hay campañas para otro tipo de enfermedades a través de la vacuna, así es que lo ha dicho muy bien, los padres de familia deben llevar a sus niños y apoyar en este trámite para que ahí mismo en la escuela, ya sin necesidad de trasladarse, puedan ser vacunados. Pero nos preguntábamos, Leacín, son 10 municipios del estado de Morelos, estas jornadas van a continuar, ¿llegarán a la zona sur? La idea, Vare, acabo de estar en esta jornada de inauguración con las autoridades de la materia, estuvo el secretario Cantú, que es el titular de salud en el estado, estuvo el doctor Barón, que es el titular de servicios de salud, y estuvo la delegada del INSS en el estado, de tal forma que le solicitaba yo de que eso sea un primer inicio, pero que no terminemos hasta de concluir todas las regiones del estado y ojalá Dios quiera todas las niñas, niños y adolescentes de Morelos. ¿Y qué dijeron las autoridades? ¿Lo van a hacer? Que nos van a apoyar, Vare, nos van a apoyar, eso me dijeron. Nos dijeron, están muy motivados en ese tenor. Hay el compromiso de gestionar las vacunas a la federación y poderlas aterrizar en Morelos. Perfecto, entonces ya las esperamos esperando aquí, tal vez la próxima, tal vez la semana que sigue, en fin, se tendrá que calendarizar. Voy a estar muy pendiente de ello, Vare. Me parece muy bien y qué bueno, Eliasín, que hay acuerdos entre la Secretaría de Salud, la de Educación, para que pues haya facilidades y los niños esperamos que todos puedan ser vacunados. Es correcto, fíjate que eso precisamente nos ha instruido el gobernador para unificar esfuerzos y recursos de las diferentes dependencias para poder avanzar en el desarrollo de nuestro Estado. Y actualmente, Eliasín, ¿ya se recomienda continuar con las medidas en los planteles? ¿Siguen regresando los niños que tienen algún síntoma? De preferencia, no hay que bajar la guardia, pero cada director es responsable, en conjunto con la Asociación de Padres de Familia, de tomar la decisión. Perfecto, de acuerdo con cada plantel entonces, como se estén viendo las cosas. Sí, es correcto, Vare.